Sí, estamos en los últimos detalles. Mañana martes ya vamos a comenzar el armado, que lleva mucho tiempo, para hacerlo tranquilos y que quede todo lo más prolijo y en orden posible. Son muchas cosas, muchas actividades. Son más de 47 actividades en los cuatro días. Hay talleres, hay conferencias, presentaciones de libros, espectáculos. Muy buenos espectáculos, muy buenos talleres, todos. Casi está completo la capacidad en casi todos los talleres, así que eso también nos pone muy contentos de que los establecimientos educativos se hayan sumado a las diferentes actividades que hay para los chicos y para los grandes también. Así que, bueno, con adrenalina de los últimos detalles y el armado previo, ya estamos en la recta final para, en tres días más, tener la feria en marcha. Con respecto a la muestra de stand, ¿está completa? Está completa. Vienen varias editoriales y librerías de afuera. Tenemos las librerías de nuestra ciudad, instituciones que han pedido sus lugares. Así que son 45 stands que van a estar presentes en esta feria. ¿Y la inauguración para el día jueves? La inauguración para el día jueves a las 20.30 horas, en el mismo lugar, por supuesto. Déjame que, como siempre, todos los años el Club Deportivo, que nos brindan todas sus instalaciones para que nosotros estemos ahí utilizándole el lugar durante casi una semana. Así que, bueno, agradecimiento como todos los años que brindan el espacio para que podamos hacer esta feria.